Mi caballo perdido Y yo bailando Mi caballo perdido Y yo bailando Los estribos que lleva No son hermanos Los estribos que lleva No son hermanos No son hermanos Y lo que siento Un peludo tan gordo Que va en los tiempos No lloren ojos míos En pago ajeno No lloren ojos míos En pago ajeno Porque no hay quien se duela De un forastero Porque no hay quien se duela De un forastero De un forastero sí Hay que me muero Por una que se llama Ya no me acuerdo